Hola, amigas de Carmen, soy Elizabeth Loaiz y quería compartirles su secretito de belleza, que desde mi abuelita o mi abuela viene, siempre me preguntan por qué tienes la piel bonita, por qué estás tan flaca o por qué estás tan sana, también porque no solo es lo físico, sino lo que llevas por dentro es tomar agua. Lo principal que deberíamos tomar todos los días, es recomendable ocho vasos al día, va a ser difícil, pero besos resultados realmente, les mando un beso.